Quiero pedir un aplauso para Albert Pla en La Resistencia. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué hacemos, Albert? ¿Por qué? Quiero decir, porque los cánones del showbinder mandan que el presentador está ahí sentado y tú aquí, pero claro, si quieres lo hacemos... ¿Tú estás más cómodo por perfil o algo? Ah, no, no, yo como me decías que me sentara aquí... No, hombre, te estabas haciendo esto del círculo. Ah. O sea, de que bordeases esto. Pensaba que decías que me sentara aquí. Ah, porque estás dando vueltas. Sí. Vale. Aquí me pongo... Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Albert Pla en La Resistencia. ¿Tiene? Aquí, aquí. ¿Me sienta bien? No, 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 en el sitio, en el sofá, joder. Ah. Vale. Si te parece, ¿eh? Uh-huh. Un rollo de papel de... Pero, un momento, había un momento... Vamos a ver. Hombre, a ver, joder, que se va... Que es para las... ¿Ya sabes para lo que es? No te lo haces todo, joder, que es todo lo que haces, ¿qué es eso? ¿Y la pachamama? Piensa en la pachamama. ¿Y has visto lo difícil que siempre, cuando te pasas con el papel higiénico, volverlo a enrollar, siempre se descentra por los lados? Sí, pero si lo vuelves a desenrollar... No me lo desenrollar. Por favor, a ver, joder, porque... Ha venido aquí un troll de internet, tío. Ahora lo has liado aquí, cago en todo. Vale, vale. Ya está, ya está. ¿Qué es lo que no has entendido de que no se lo puedes dejar ahí? A ver. Dame un poquito. Sí, por supuesto. ¿Quieres un poquito de...? Pues no me viene mal, tampoco. No me viene mal. Reparte al público, Albert. Si vas a dar al público... Ahora se lo voy, ahora voy. Pero si no queda ya. No, no sé qué queda, sí, sí. Güey, macho, esto es terrible. Esto es... Mira que hemos tenido comienzos de entrevistas lamentables, pero esto... Al público. Ahora vuelvo, eh. Pero ¿tienes a alguien en concreto? ¿Alguien quiere un rollito de tomatrueda de la mitad para ti? Madre virgen santísima. Ah, y reparte el tío, eh. Es que me lo han pedido dos. ¿Te lo han pedido...? No, no, has sido servicial y concreto. Bueno, pues nada. ¿Qué más? ¿Qué...? Vamos a ver, voy a hacer un repaso de lo que has hecho. Has entrado, has sentado en mi silla, has saludado a la gente. Antes de lo del papel higiénico, has ido a saludar al público. Sí. Uno por uno. O sea, tu intención era dar la mano a la gente. Jolines, no es tan raro, ¿no? Entrar en un teatro y saludar al público. Hombre, bajar al público. ¿Quieres que vuelva a bajar? No, 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 Albert, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Albert. Albert, ¿conoce? Hay un chaval que te quiere saludar al fondo. Son los que quieren saludarle. Hola, ¿qué tal? No hagáis saludos en vano. Claro, ¿en qué hora ahora va a querer todo el mundo? Es nada, pues hoy no hay entrevista, ¿eh? Hoy hay artes visuales. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Estás saludando a gente? Hola. Ahí hay otro, ahí se te va uno, ¿eh? Se te queda uno, Albert. Se me ha quedado uno enganchado. Este chico de ahí de tercer, el de primera fila, el de la camiseta de... Ahí, a la izquierda, tú a izquierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Hostia, encantado de conocerte, tío. Bien. Quedamos luego, ¿vale? Bueno, pues nada. ¿Qué tal, Lola? Ah, pero claro, fíjate, Guillo, gracias, ¿eh? Pero por hacer la broma, pero claro, ¿cómo habéis metido vosotros esto aquí? Hostia, ¿qué tipo de puzzle es este? Si yo no lo necesito. No, no, no. Ricardo, tío, ¿tú sabes cómo se ha metido esto aquí? Eso irá rosca o algo. Ah, claro, pues está cerrado. Uf, Albert, macho, mira, que me está atando, ¿eh? Vale, voy a dejar esto aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que enfoquemos esto? O sea, ¿tú qué quieres? Borroso, sí, puede ser un poco borroso. ¿Quieres hacer, antes de que esto vaya peor, quieres promocionar algo? ¿Has sacado un disco o alguna movida? He sacado un disco ahora, sí. ¿Vale? ¿Y quieres contar algo? Si me preguntas, claro, yo encantado. Vale, ¿qué tal el disco? Bien, es así redondo, bueno, va con una tapa cuadrada. La respuesta a los... Es el tamaño, más o menos, de casi todos los... La respuesta pragmática, ¿eh? Yendo a los geométricos. Que tampoco sé por qué sacan discos, porque es verdad que nadie los escucha. Es verdad. Quiero decir, a mí me regalan un compact y no sé dónde meterlo. Un compact, ¿eh? Ya es antiguo un compact. Un compact y tal. Pero se puede escuchar... ¿Tú escuchas en plataformas digitales? No, no lo escucho. ¿Tú no escuchas música? No. ¿Siendo músico? Por eso mismo. ¿Nunca escuchas música? No. Iba a ver Los Pasturets, que es una obra que hacen en catalán para niños pequeños, y hay tres o cuatro canciones ahí en la obra. Y sí, a mí me salen músicos. ¿Estás recordando cuando vino Lopetegui, pero con Popper? La actitud sosegada de Jurel Lopetegui. ¿Quién es Lopetegui? Es seleccionador español y entrenador del Real Madrid Club de Fútbol. ¿Y Popper? ¿Eso es lo que es el Popper? No, ¿es otro jugador de fútbol? Sí, sí, sí. Es medio centro. Es medio centro ofensivo. Sí, abre el campo. Cambia el juego. Calienta el partido. Es un muy buen menú. ¿Estás diciendo que Jurel Lopetegui es una droga? No. Jurel Lopetegui no. ¿Qué entrevista tan rara? Vosotros sois de aquí. Jurel Lopetegui no está teniendo un día muy normal. Vale, vale. ¿Ricardo qué ha dicho? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Que es una entrevista muy rara que le estás haciendo. Ah, pero ¿y para decir si lo ha sido tan levantado? Es que me parece que son los serios de... No se ha fiado del aire como transmisor. Está bien. Has tenido un buen ojo porque Ricardo es el director. Lo he conocido antes en el camino. ¿Y qué tal? Me pareció una cara amiga así. Le he ido a preguntar. Y sin embargo, yo por ahora no te parezco a alguien de confianza. Sí, sí, sí. Uf. Yo que sí, es que no sé. O sea, tengo preguntas como para todo el mundo que viene. Pero ya intuyo que sería absurdo que yo te empiece a hacer a ti preguntas. Pues nada, oye. No, no. No, no, pero tampoco. No, 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 siento. ¿Quieres ver un trocito del espectáculo? Que a lo mejor eso os da un tema de conversación. Claro, es que necesito ahora temas de conversación que caigan llovidos. O sea, como enviados por Dios. Venga, va. Porque si son, que caigan orgánicamente. ¿Qué tenemos de Albert? ¿Un videoclip o algo? ¿Quieres ver el principio del clip que él ha enviado para hablar contigo aquí hoy? ¿Lo ha enviado Albert directamente? ¿Tú has enviado un clip? Bueno, alguien nos lo ha enviado de su parte, yo creo. Ha dicho, mira, es un trocito de la obra. ¿Quieres ver el trocito que ha seleccionado? Por supuesto. Venga. Yo quiero ver lo que sea. Miedo, tengo miedo a estar perdido En un salón que hay dentro mío Suena la música en silencio Yo bailando con mis miedos Mis miedos son como yo mismo Yo soy su dueño y soy su esclavo Y por cierto, ¿hasta cuándo estaré vivo? Ahora una cuestión Esos son imágenes del teatro Ya, 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 lo sé, lo sé Es que ese día estaba sin voz Pero me ha conmovido El fondo musical y la voz y todo Ya te digo, estaba como Pero bueno, a veces hablo un poquito más fuerte ¿Cuándo? A veces ¿Esto es un disco que has sacado? Esto es un disco Bueno, es un espectáculo de teatro Y un disco Sí ¿Lo tienes físicamente? Porque siempre está guay No, pero tengo un chicle ¿Quieres? Hombre, estos son buenísimos estos Joder, que son chicles A ver Ricardo Ricardo, ¿qué hago? ¿Sabes que yo acudo a ti en momentos de incertidumbre? Yo creo que lo mejor Viniendo de Albert es que los pruebe yo primero Trae ¿Hecho uno? Echale uno, sí Directo a la boca, joder Perdón, perdón Ah, que lo querías a la boca, vale Wilson, ¿quieres uno? No, no, yo estoy bien ya Espera, espera, que te lo cojo con las dos manitas Venga Ahí está Dale al público también, ¿no? Pero no quiero que quedan cinco Bueno ¿Alguien quiere? Hostia, vaya locos Todo el mundo, vale Este chico de ahí Vale Hostia, ojo a esto ¿Cómo va a acabar esto, Albert? Está bien Regalando caramelos siempre triunfas Queda uno más, ¿eh? Vale Vale Hostia, mi gente que la gente se empieza a comer Empiezan a deambular por aquí Me como yo uno Yo estoy la madre normal, ¿eh? ¿Ricardo, qué? O sea, quiero decir Porque si Lo digo por el show, por la tele Porque si vosotros os da ahora un tabardillo El programa puede continuar Sería una pena a nivel personal Pero si me da a mí, claro Pruebalo, pruebalo Come, come No, no, no hace efecto hasta los dos o tres minutos No te preocupes No, es un classic Caramelo classic ¿Quieres esto? Está vacío Sí, sí, sí Lo guardo para Más caramelos No hemos hecho la clásica de que lo probases tú primero ¿Quieres probarlo? ¿Te lo paso? No, 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 yo no No, jamás me comería un caramelo de los míos ¿Llevas recto trazas de frutos secos en el bolsillo? Sí, es que me lo he cambiado para venir al programa ¿Y por qué llevaba frutos secos en el bolsillo? ¿Pero cómo tienes esta vista? ¿Seguro que tengo frutos secos? ¿Voy a trazas de frutos secos? A ver Joder, pero llevo un montón de frutos Ah, no, es tabaco Ah, vale, vale Es tabaco esto, ¿ves? Vale, vale Sí Vale Son restos de tabaco ¿Te puedo preguntar una pregunta clásica tú? ¿Has visto el programa alguna vez? No Vale ¿Te puedo preguntar una pregunta que hacemos a todo el mundo? Que es ¿cuánto dinero tienes? Es una pregunta que hacemos a todo el mundo ¿Cuánto dinero tengo? Ahorrado ¿Ahorrado? ¿Pero en el banco? O si lo tienes en una encina ¿Pero si lo preguntas a todo el mundo? A todo el mundo, sin excepción Alguna vez se me ha olvidado Joder, ¿pero a todo el mundo? A todo el mundo que ha venido A todo el mundo que viene aquí Sí, no voy por la calle como un puto loco, claro, imagínate Sería un psicópata A todo el mundo, ¿cuánta gente? A todos los entrevistados Pues no lo sé Pero si quieres puedo llamar para preguntarlo Por favor Llamo... ¿Tenéis un teléfono? ¿Dónde tienes un teléfono? Como tengo el dinero esparcido en Guatemala, Honduras ¿Lo hacemos? Bancos argentinos ¿Lo hacemos? Bancos mexicanos ¿Dónde tienes el teléfono? Singapur ¿Dónde tienes el teléfono? Nápoles ¿Pero dónde tienes el teléfono? El teléfono Andorra ¿Pero el teléfono dónde? Yo no tengo el teléfono Yo tengo un... ¿Dónde tienes el teléfono? Una oficina que ellos ocupan de todos ¿Pero tu teléfono móvil dónde está? Yo no tengo el teléfono ¿No manejas celular? No, no, yo tengo una oficina Con gente ahí Un departamento de marketing ¿Podríamos llamarles? Eh... Sí ¿Llamos el teléfono? A ver, deben estar por aquí, ¿eh? Departamento de marketing Departamento de marketing Vosotros me entendéis, ¿no? Me han dejado suelo Pero aquí no llevo nada ¿Suelto o no llevas nada? Llevo un paquete de chicles No hagas un bucle No hagas bucle Es que los bucles son terroríficos ¿Te imaginas que la abriera y estuviera lleno ahora? Si está lleno, me retiro del subido Lo tengo que mejorar, este truco O sea, lo vuelves a sacar Y tiene otra vez seis chicles ¡Dios! Ricardo, ¿tú sabes si en mi contrato Hay algún incentivo de peligrosidad? O sea, como de... Me parece que no hay incentivo de ningún tipo Como de cobrar más en estos casos Como los bomberos cuando tienen que hacer algo muy jodido O sea, porque yo tengo un contrato Para entrevistas bien, normal Con un cierto troleo Pero claro, me encuentro antes Estoy en Indonesia en un tsunami Pues imagínate a mí Que yo tengo contratos para cantar Y a veces me montan estos pollos Aunque estés acostumbrado Ahí me has desmontado Porque claro, yo estoy diciendo Pero claro, tú dirás Claro, pero tú tienes que hacer el puto programa Y te pagan por esto Cuando lo tuyo es la música No venir aquí a los programas Claro No, ahí la verdad es que no tienes Ahí no te pongo una pega, Albert, tío Fíjate que estaba yo Me estaba viendo flamenco Pero aquí me has... Pero estás intentando encontrarme alguna pega De verdad No, hombre, porque... ¿Sabes de las respuestas que has dado? La única que le veo una pega Has suena de la edad ¿Sabes por dónde voy? Porque ahí no has buscado Estamos todos esperando Me está pasando como cuando a la gente Esto que dicen a veces las chicas Cuando comparten varias chicas un piso Se les sincroniza la regla Me está pasando lo mismo a nivel mental Que se me está... Estoy... Estoy... Me está... Me está... Me está menstruando el cerebelo, ¿eh? Espero que no me pase a mí Claro ¿Quieres... ¿Quieres... ¿Quieres que te hagamos un primer plano Para que te veas tú? David, ¿le podemos hacer un primer plano a Albert Para que se vea en el... Hostia, ¿qué ha sido eso? ¿Lo has visto? Albert Una paranoia ¿Lo has visto? Ha sido un plano recursivo, ¿eh? Está empezando a hacer efecto el chicle Ponérselo, ponérselo Mira, Albert, mira, 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 mira Mira la polla Otra, 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 otra Mira, 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 mira ¿Lo has visto? Coño, qué bonito Dios Eso intuyo que están haciendo un plano de un... Están... Ah, están grabando la tele Ah, y se retroalimenta Toma Albert A mí va a hablar de cosas que inventáis aquí en Madrid, ¿eh? Esto es el clásico bucle mesetario Se inventó en Aranjuez y... Yo es que no voy al cine, no sé Yo qué sé, tío ¿Quieres algo...? La carta... Yo voy a menú, no quiero cartas Madre mía, macho Estoy... Estoy... Estoy arrastrándome para encontrar algo a lo que agarrarme O sea, estoy en un... Estoy en unas... Al papel higiénico si me puedo agarrar, claro Ricardo, ¿cuánto queda tal cual para Albert? ¿Un minuto o dos? No, ahí quedan 15 Quedan como 15 o 20 Queda muy poco de entrevista Te puedo preguntar... Vale, vale Te digo un tema y tú me lo sacas Técnico, un tema técnico ¿Quieres un tema técnico? Sí ¿Cómo de técnico? ¿Matemático? Poleas, bujías, mecánicas Ah, vale, vale Como de... Vale, de ingeniería Vale, rampas, rampas 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 Me encantan las rampas Pues sácalo No, no, pregúntame sobre rampas ¿Te gustan las rampas? Una buena rampa Sí, sí, me gustan mucho las rampas ¿De qué? ¿De cuántos grados? No entiendo de rampas Eso es un problema Pero me gustan Creo que te voy a despedir ¿Tienes alguna actuación que quieras promocionar? Mañana Estamos en Murcia, en Granada Ah, lo que has dicho, claro Pasado, yo creo Mira, mira, tenemos una infografía 27 de octubre de Murcia Mucho, mucho bolo, ¿eh, Albert? Sí No paro Mucho, mucho bolo, vale Y luego en facebook.com barra alberplaukey Ahí ya que la gente se meta Si la gente... Si es que ponen la fecha Si ya la gente Si le gusta tu rollo Que hay mucha gente que le gusta tu rollo Ya se mete Ya la gente sabe buscar Eh... Pues... Yo estoy Oye, pues ha sido un placer No, hombre, pero... Un aplauso para Albert Pla En cero De Movistar Plus De Movistar Plus